La historia del siglo XIX Nuestra historia del siglo XIX se fundamenta sin ningún tipo de dudas en la labor de Ramírez. Uno de los hombres, de los líderes, de los caudillos que enárboló la bandera del federalismo. El federalismo de Francisco Ramírez señalaba como previsa el establecimiento de un gobierno elegido por la voluntad de las provincias que admiten por base el sistema de federación por el que han suspirado todos los pueblos desde el principio de la revolución. Cuando Pancho decide conformar la República de Entre Ríos, no lo hace con fines secesionistas, ni mucho menos. No debemos olvidar que la forma de gobierno dominante en la doctrina jurídica era la monarquía. Era el único modelo a copiar, a imitar, y como un grado avanzado de jurisprudencia y análisis jurídico, se hablaba de una monarquía atenuada o monarquía constitucional, que era la propuesta de Belgrano. Sin embargo, la conformación de la República de Entre Ríos, que territorialmente abarcaba en nuestras tres provincias litoraleñas, ya preveía en sus estatutos conceptos republicanos absolutamente inminentes, apenas esbozados allá por Mariano Moreno, con lo que sabemos que le costó. Por supuesto, era una doctrina europea captada por la democracia desavanzada del momento, pero acá eran absolutamente nulas. Sin embargo, ya las personas que asesoraban en ese momento a Pancho Ramírez, le brindaban una visión del Estado absolutamente republicana. Mientras acá se concibe la República, en realidad la banda oriental es ocupada por los portugueses. Es decir, la derrota de Artigas en la batalla de Tacorembó, en enero de 1820, hace que la banda oriental, los portugueses avanzaran y anexaran la banda oriental. Tanto es así que, años después, los 33 orientales fueron los que cruzan por Entre Ríos y rescatan y recuperan la banda oriental. Es decir, declaran en independencia la banda oriental, los 33 orientales, con la Valleja a la cabeza, que justamente no es la independencia como Estado independiente, sino la independencia respecto al Imperio portugués y la reincorporación al Río de la Plata. Por eso Ramírez, cuando crea la República de Entre Ríos, de alguna manera intenta evitar que los portugueses avanzaran más de la banda oriental hacia la costa entrerriana, ya que el proyecto portugués, que siempre estuvo latente y que está en la cartografía de la época, es ocupar toda la región hasta el río Paraná. El 29 de septiembre de 1820, Pancho Ramírez asumió los cargos de jefe supremo de la República de Entre Ríos, formada por las provincias de Entre Ríos, corrientes y misiones, y de general en jefe de su ejército. Durante el breve periodo de paz que disfrutó, dictó tres recordados reglamentos. Estos reglamentos tenían por fin organizar administrativa, civil y económicamente el territorio de la República. Estos reglamentos tienen ciertas particularidades y ciertas prescripciones que vistas desde los ojos de hoy son muy importantes y realmente puede decirse que Ramírez fue un adelantado al dictar estos instrumentos normativos. La unidad. Los chanaes se consideraban una única cultura con distintas naciones. Cada una de ellas tenía sus características económicas, políticas, aunque se parecían porque elegían al cacique. Ahora, esta unidad es lo que vemos en la República de Entre Ríos. Sabemos a ciencia cierta que, por lo menos en su primer año y único, no tenía intenciones de independizarse de la República Argentina, tenía intenciones de demostrar que podía ser autónoma del poder porteño y con eso contribuir a lo que era la economía de la nación argentina. La pluma del Ñandú era un elemento fundamental para ese acercamiento entre las tribus. Don Linares Cardoso, en una exhaustiva investigación, habla de aquel intercambio que hacían charrúas minuanes, charrúas y chanaes, charrúas y martidones o querandíes, a través de la pluma del Ñandú, como una muestra de amistad, de cercanía. Él después dice que la pluma del Ñandú anda en el aire, dice Rubén Manuel Martínez Solís. Lo cierto es que esa pluma del Ñandú, símbolo de armonía, de amistad, también es símbolo de libertad. Por eso, Francisco Ramírez lo incorpora a los morriones de los dragones de la muerte. ¿Qué eran los dragones de la muerte? Lo que fue después el Escuadrón Estrella, o lo que es para el presidente de la nación, hoy, los granaderos a caballo. Una guardia cercana al gobernador, en este caso al supremo entrerriano, que era Francisco Ramírez. Hay elementos muy interesantes a rescatar, que son los reglamentos de la República, la forma de organizar de la República, que de alguna manera rescatan todo el espíritu del artiguismo, volcados en estos documentos interesantísimos de estudiar y que incluso todavía hay mucho para concluir de estos documentos, que son documentos pre-constitucionales en la práctica, ya que hay elementos que después se van volcando en los distintos reglamentos constitucionales, tanto de la provincia de Entre Ríos como en la Constitución Nacional. ¿Qué es el reglamento de Entre Ríos? El reglamento en lo económico tenía 51 artículos. Lo más destacado, creo yo, es que el primer artículo ya da una definición de lo que es el equilibrio fiscal y de la importancia que le daba Ramírez al equilibrio en las cuentas públicas. Ramírez decía, Hay que tener un buen método para recaudar, pero hay que tener un mejor método para distribuir lo recaudado. Hoy, esto lo tenemos incorporado en el artículo 35 de la Constitución de Entre Ríos, no solo como un deber del Estado, sino como un derecho colectivo de todos los entrerrianos. De manera rudimentaria y quizás simple, Ramírez ya lo dijo hace 200 años. Se pretende consolidar un poder institucional, político, pero también en el que se ejerza la justicia, que se ordene la economía, que se ponga en práctica esa libre navegación de los ríos a favor de estos territorios que están devastados por la guerra y necesitan recuperación económica. El Archivo General de la Provincia, acá de Entre Ríos, no lo conserva mucha documentación de Ramírez, porque la mayor parte de esa documentación está en corriente, que era, de hecho, la capital de la República de Entre Ríos. Sí, lo que tenemos es documentación que corresponde a Hacienda, que habla de toda su organización administrativa, la compra de paños, de uniformes para alistar el ejército, de pólvora, de armas, hasta de tintas para los sellos para llevar la administración. Era una administración ordenada. Sabemos que después de la caída de Ramírez, Mancilla arrestó al padre de Urquiza porque él tenía la documentación que había dejado en su casa don Ciprán de Urquiza y justo José de Urquiza cuando emigrían al Uruguay. Así que don Joseph de Urquiza fue arrestado para que entregara esos libros porque querían saber cuál era la disposición de dinero en ese momento. Desde el punto de vista de la justicia, de manera, sí, simple, pero hizo una balbuceante aparición la justicia entrerriana en 1820. En los reglamentos, en el reglamento del orden militar y del orden político, Ramírez dictó ciertas prescripciones que hablaban de, por ejemplo, jueces menores y jueces mayores, jueces menores para pequeñas causas, jueces mayores para causas con mayor cuantía. Además, garantizaba a todos el debido proceso de sus derechos. Prohibía a los comandantes la aplicación de la pena capital, de la pena de muerte, lo cual para ese momento también era un avance y además garantizaba a todos los habitantes el acceso irrestricto a la justicia. Y esto lo hacía expresamente. Su obra en la justicia fue realmente grandiosa. No solamente mandaba a levantar escuelas, sino también que daba a los padres la obligación de mandar a sus hijos a la escuela hasta que aprendan a contar, a leer y a escribir. Esto, en ese momento, en 1820, estaba reservado para las clases pudientes. El acceso a la justicia, el acceso a la educación, no era un acceso para todos. Era un acceso reservado a ciertas personas que tenían determinado lugar en el tejido social. Bueno, Ramírez, sin embargo, pensó en un acceso a la educación pública para todos y obligaba al Estado a levantar escuelas, a los padres a mandar a sus hijos a la escuela hasta que aprendan a leer, a contar y a escribir, pero además comprometía al Estado a pagar mensualmente un estipendio a aquellos maestros que enseñasen a quienes no pudiesen pagarle. Es decir, que Ramírez ya estaba pensando en un acceso a la educación pública. Es realmente de avanzada para la época y es muy importante. Lamentablemente, con la muerte de Ramírez, esto quedó relegado un poco en el tiempo. Era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje y la tierra en que peleaba la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura, patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso, en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su hombría se enastaba la bandera federal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.